He metido una fase del 2017-2014 y me viene así, ¿vale? Me viene así, sin pelo, no veis que está sin pelo Y dirás tú, joder, ¿y ahora qué hago? Pues muy sencillo, porque ese archivo ahí, el .mtl que ha metido, no es compatible con tu 2014 Entonces, lo que tiene que hacer es, 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 ¿dónde está mi archivo? Está aquí, vamos a agruparlo por, presión de modificación No, estaba bien, hombre, agrupar por tipo Y ahora a ver, por icono grande Vale, aquí tenemos los archivos Mira, te voy a explicar, estos son los archivos, los archivos DLS Son todas texturas Todos estos son de Photoshop, ¿no ves el icono de Photoshop? Todos estos son texturas, todo esto es lo que tú dibujas Estos son pelos, está la cara Esto es el brillo, esto es el relieve Esto es uno, el ojo, el color del ojo, es de color, color Color es de color de ojo El color de ojo Esto, lo que sé, son cosas de Konami Aquí están los tres modelos Que está el modelo de la cara y aparte tienen dos del pelo Y archivo MTL, configuración de Konami Este para el FASE, el MTL sirve para que te lea esta textura Para que te lea esta textura Por ejemplo, si tú pones aquí FASE 2 Vale, vas a ver como ahora no te va a salir la textura ¿Por qué? Porque este, este Tú lo abres Lo que pasa es que va a estar en SLEEF A ver si está en WESIS Pues tú lo abres Aquí, ARPCryptoFaller Tiene que saber muy bien como funcionan los archivos Porque si no Manipular los archivos no vas a saber Y aquí te dice que está renombrado FASE.DDS.C Si aquí está renombrado FASE.DDS Y aquí pone FASE.DDS FASE.DDS Ya, ya no te está leyendo esta textura Esta textura ya no te va a salir Porque la tiene Para que te salga esta textura Pues tú tienes que poner un 2 Y guardarlo Y entonces si te sale 5 en ese nombre A ver como te digo Entonces si te sale Porque mira Ahora pone FASE.DDS Al no estar registrado en el FASE.DDS Ya te sale sin textura ¿Lo ha visto? Te sale blanco Te sale blanco Porque Porque No está En FASE.DDS Está en FASE 2 Ahora yo Como lo tengo registrado en el MTL FASE.DDS Yo tengo que poner FASE.DDS Para que me lo lea Así funcionan los archivos MTL ¿Vale? Eso es para que te lea la textura ¿Ha visto? ¿Vale? Es sencillo Es que yo aprendí a base de Experimental Entonces Aprenda a base de Experimental Ahora que Este archivo Ya no me vale Porque este archivo Por lo visto Es del 2017 Y 2014 Cambian Varias configuraciones Entonces ya este archivo Me dice que no me vale Vale Pero no pasa nada Porque yo vengo de 2014 Y con Mi Air.MTL Ahora con Mi Air.MTL Y Vamos a A meterlo aquí Vamos a pegarlo Entonces ya tengo Mi Air.MTL De la configuración De Konami Del 2014 Porque mi juego Como estáis viendo 2014 Yo tengo que tener Una configuración Del juego Que sea compatible Con el juego Yo no puedo tener Una configuración Porque las configuraciones Son de Konami Y cada cierto tiempo Si yo abro un Air.MTL Cada Air.MTL Está no ve Está ordenado De una forma Distinta Y te está leyendo Las texturas Porque está programado A las texturas El Air.Core.df Pues es este O sea que este Te está leyendo Este Y este Te está leyendo Aquí ¿No? Por este No sé Uno de estos cuatro Entonces Aquí te está diciendo No veas AirColor Color del pelo Entonces Esto es una configuración De Konami Para que te lea Las texturas Porque si Aquí pones AirCore P O T O Uno Número AirCore Conseguido De letra Y número Ya Este No te lo lee Ya Porque tú tienes Configurado Este Este nombre Se tiene que llamar Igual Si tú cambias Aquí el nombre Tú tienes que ponerlo Aquí también Porque está configurado De esa manera Algo que te digo Y Porque esto es lo que registra Esto es lo que registra Para que te salgan las texturas Porque si En este archivo No te sale ninguna textura Te sale No ve como ha visto los colores Que son blancos Gris No Los modelos no tienen colores Lo que tienen colores Son las texturas Que tú dibujas En foto de churadictos Los dibujos Estos Estos son los colores Y estos son los dibujos Las texturas Lo que están En fotos Bueno Ahora hemos cambiado El ARI.MTL Ahora vamos a meter Vais a ver Como ahora se va Va a meter Este pelo Porque Esta configuración Es del 2017 Y el del 2017 Tiene una configuración Distinta Al 2014 Entonces No te sirve No te sirve Este archivo ¿Has visto como ya Tiene el pelo? Eso es debido a la configuración De Konami Porque Konami cada año Cambia una estructura En la configuración MTL Tanto Konami cada año Cambia en MTL Como en XML Como veis Está deformada No está bien No está bien 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 Pues mira Es que realmente Este archivo Como es del 2017 Los archivos de configuración Los tienes que borrar Porque ya no te vale Porque son archivos De configuración Del 2007 Que están configurados Al juego del 2007 Entonces Claro Yo tengo aquí Mi archivo de configuración Que estos son de Konami O sea O no Ahora yo Ya esos archivos No me valen Porque esos archivos Son de configuración Porque Konami Cada Cada X tiempo Cada O cada año Cambian los archivos De configuración Cambian los archivos Punto BIM Todo eso Lo cambia Cada cierto tiempo Entonces No te suele Vale Entonces Tú tienes que coger El MTL Y el XML Que son archivos De configuración De Konami De la misma versión Es decir Que si tú estás usando El 2014 Tú tienes que coger El MTL Y el XML Que son archivos De configuración De Konami De esta De esta De este modelo De esta versión O sea Del 2014 Porque el de 2017 No te sirve No te sirve Porque tienen configuración De distinta Entonces No No te funciona bien Bueno Ya hemos cambiado El XML Y ahora vais a ver Como ya Ya va algo O algo menos No veis Ya está Aquí tenéis A Jermuller Configurado Es el Jermuller Jermuller Del Bayern Múnich Aquí tenéis Bueno Ya más o menos Más o menos Sabéis Cómo va El tema No Más o menos Más o menos